Un saludo y un abrazo fraterno desde Panamá al pueblo heroico y revolucionario cubano en que se celebra 63 años de triunfo de la revolución. 63 generos de solidaridad, de hermandad, de unidad. 63 generos de altruismo, de internacionalismo. Son 63 generos que Cuba representa para el mundo un ejemplo de rebeldía revolucionaria y que sí es posible vivir en un mundo mejor. Cuba vive y celebra. Patria o muerte, venceremos.